Tú dices que no me atrevo Si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegas y yo lo juego No lo dejemos pa' luego, no Que la luz ya se fue Y la noche llegó, ey Quiero saber si usted Quiere lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no secamos yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de surfiar, yeah Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no secamos yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de surfiar, bebé Dime, ¿vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo? Tú me dices, mami, zumba Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no secamos yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de surfiar, bebé Mami, tú vives lejos Mami, tú vives lejos Pero como quieras yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los veces Y tú estás mojados Yo estoy ready pa' salviarte Estoy ready Tranquila que yo sé que te vas a beses La otra vez en la playa te embarrachaste Y pediste que te beses, yeah Prende eso, prende eso Prende eso, prende eso Ando con el apechado Que no me llame nadie hoy, ok Me lo voy a beber esto Todo el mundo borracho bailando en la playa Sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pegate mejor, pegate mejor De esas chapas se hablan todas las barberías Y en el colmadón, y en el colmadón Tú no, yo sé que es Romeo Y yo le voy a hacer comodón, le voy a hacer comodón Salí con tu mujer Ya Dios me perdona, falta tú Estoy borracho, borracho Hey, 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 hey ¿Qué tú dices, Beto? No le voy a bajar, ¿ok? No le voy a bajar, no le voy a bajar Ja, 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 ja Hey, 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 hey Que no se apague, hey, 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 hey Hey, 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 hey Gracias.